Entonces, buenas tardes a todos y todas. Hoy día continuamos con los seminarios del Departamento de Física y tenemos hoy día la presencia de Sebastián Díaz. Él fue estudiante del Departamento, hizo su licenciatura y posteriormente su magíster en Física y la tesis la dirigió profesor Álvaro Núñez en nanomagnetismo y luego de eso fue hacer su doctorado en la Universidad de California, San Diego. Luego lo cual, o entre medio, hizo una pasantía en el Laboratorio Nacional de Los Ángeles y después hizo un par de postdocs. El primero en Suiza y ahora en este momento está haciendo un postdoc en Alemania, donde ahí dice en esa universidad, que yo no sabría pronunciar bien, y le pedí que nos hiciera un seminario no sobre su trabajo específico, sino una revisión un poquito más amplia sobre el tema de escribimientos magnéticos y qué relevancia, porque es un tema que está muy de moda y posiblemente todos ustedes han escuchado, aparecen artículos todos los días sobre el tema y entonces un poco entender cuál es la relevancia de estos sistemas de los kilmones magnéticos. Así que Sebastián, te dejo para que nos presentes. Muchas gracias Rodrigo. Buenas a todos y todas. Hola, buenas tardes. Me gustaría ir mencionando estos dos conceptos. Topología es una rama de la matemática que hoy en día es, y por varias décadas, ha sido muy útil para la descripción de fenómenos físicos. Algunas veces es extremadamente necesaria. Y me gustaría hoy romper el mito de que es quizás proyectivamente complicada y tal vez ustedes se entusiasmen para utilizarla en su propia investigación. Pero hoy lo voy a hacer con el ejemplo de escrimiones magnéticos. Y también me gustaría compartir la idea de que nuestra investigación puede ser utilizada o dirigida a tratar de ayudar a la búsqueda de fenómenos que lleguen a ser utilizados para hacer nuestro consumo de energía, en particular en dispositivos de computación o arquitecturas de computación, de manera más eficiente. Así que esa es mi misión doble para hoy. Y quiero comenzar con algo del siglo XIX. Aquí hay una imagen de un libro de 1876 del profesor Peter Tate. Él estaba bien fascinado con el estudio de anillos de humo. Y él montó varios experimentos donde generaba estos anillos de humo, los veía evolucionar, estudiaba cómo chocaban entre ellos, cómo se entrelazaban. Y él partió este tipo de investigación motivado por lo que su colega de aquel entonces, Lord Kelvin, le había comentado. Lord Kelvin tenía la idea de que los átomos eran vórtices o estos anillos, pero en un medio que en aquel entonces se llamaba, es el éter, que se creía que estaba en todo el universo, esparcido. Y Lord Kelvin estaba fascinado con los descubrimientos de su época de química y le tenía la teoría de que los átomos y las moléculas podían ser descritos como estos anillos en el éter. Con distintos cruces. Y los distintos cruces generarían distintos tipos de átomos. Por ejemplo, el anillo sencillo, que es simplemente un anillo sin ningún cruce, sería el átomo de hidrógeno. Y otros elementos más complicados tendrían más cruces. Estos cruces son un llamado invariante topológico. Es una propiedad de esta figura geométrica que no es alterada cuando se deforma continuamente la estructura. Pero hoy en día sabemos que esta teoría no es la adecuada para la descripción de la materia. Motivado por lo que Lord Kelvin había estado pensando, Tony Skirm, un físico británico de partículas, se embarcó en el viaje de tratar de generar una nueva teoría de física de partículas, en particular de lo que ocurre en el núcleo de los átomos, dejando detrás la idea de ocupar puntos como el punto de partida, valga la redundancia, para descripción de los fenómenos en el núcleo. Él creía que era mejor ocupar objetos extendidos y que estos objetos extendidos adquieren su estabilidad y sus propiedades mediante las torsiones y deformaciones que tengan los objetos extendidos. Esta teoría hoy en día es considerada no la que describe todos los fenómenos que observamos en la física nuclear, pero es considerada un límite de bajas energías de las teorías, por ejemplo, de cromodinámica cuántica. Y aquí en estos ejemplos de colores vistosos que están en la esquina inferior derecha, hay cuatro configuraciones de estos objetos extendidos que son diferentes entre sí, porque cada una tiene un valor del invariante topológico diferente. El invariante topológico en este caso era el número bariónico, en su teoría. Ahora voy a partir con la parte del magnetismo de esta charla y quiero contarles la historia de un material que es el silicio de manganeso que se había estado estudiando por varias décadas mediante distintas técnicas y se tenía una idea más o menos clara de su diagrama de fase. Aquí les muestro uno de 1984 donde se recopilaron distintas mediciones y en el eje vertical está el campo magnético y en el horizontal la temperatura. Se sabía en ese entonces, en la década de los 80, que este material en esta región de baja temperatura y bajo campo magnético, la configuración de los momentos magnéticos tenía una fase helicoidal que está aquí mostrada a la izquierda, donde los momentos magnéticos describen una rotación a lo largo de la muestra, pero había una fase misteriosa que evadía todo tipo de investigaciones y no se sabía exactamente cuál era el orden magnético en ella. Y esta se llamó la fase A. Décadas después, más de dos décadas después de ese trabajo, se realizó un experimento muy importante ocupando desparramo o scattering de neutrones en el que el mismo material, el silicio de manganeso, se estudió ocupando esta técnica y usualmente lo que todo el mundo hacía hasta ese entonces era poner la muestra en el lugar central de este diagrama, donde dice sample, y se aplicaba un campo magnético perpendicular a la dirección de los neutrones que van a chocar con la muestra. Y después se medía en un detector los neutrones que hacían scattering. Pero en el experimento que hicieron en el 2009, hubo una confusión o un golpe de suerte y decidieron aplicar el campo magnético paralelo a la dirección de los neutrones que van a chocar con la muestra. Y este golpe de suerte les permitió hacer la siguiente medición, donde se puede ver que hay un patrón de seis picos de Bragg. Y este patrón nos está diciendo que la muestra tiene un ordenamiento magnético cristalino y que el cristal es un cristal triangular. Se propuso una teoría de exactamente cómo luciría este orden magnético, pero esta es una medición en espacio recíproco. Sería ideal tener una en espacio real. Y esto fue lo que hicieron un año después, en un material diferente, pero con las mismas propiedades. Este material es una combinación de hierro, cobalto y silicio. Y ocupando la técnica de transmisión, de microscopía de transmisión electrónica de Lorentz, pudieron revelar, como muestro aquí en el panel de la izquierda, el cristal de Skirmius, magnéticos. Se ve que es un cristal triangular. Y en este trabajo, ocupando las técnicas en las que ya eran peritos, pudieron a la vez resolver el ordenamiento de los momentos magnéticos en el plano. Y esto fue lo que encontraron. Cada uno de esos objetos tiene una magnetización en el plano que circula en torno a un centro. Y esto es una medición de cómo luce esta textura en el espacio real. Y cada uno de estos objetos es un skirmium magnético. Y forman este cristal triangular. Pueden ver que aquí la escala da una idea de que tienen un tamaño de 90 nanómetros. Son bastante pequeños, pero suficientemente grandes como para involucrar varios átomos. Disculpa, Sebastián. ¿Cuál es la orientación del campo magnético ahí? Excelente pregunta. En este caso, el campo magnético está aplicado perpendicular a la pantalla, en dirección al que está viendo la pantalla. Perpendicular a la muestra. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Ahora me gustaría explicar más en detalle cómo luce esta textura de un único skirmium magnético. Lo muestro aquí a la izquierda. Se ve que tiene una extensión espacial. Tal como era la idea del modelo de física de partículas de Tony Skirm. Y se ve que hay un lugar central donde la magnetización o los spines apuntan hacia abajo, en rojo. Y a medida que nos movemos radialmente hacia afuera, los spines rotan y eventualmente en la periferia están apuntando hacia arriba. ¿Qué es topológico de esta textura? Imagínense que todas las flechas son llevadas al origen, al punto central. Lo que se obtiene es la figura de la derecha, donde ahí están todas estas flechas de longitud unitaria. Y se ve que barren toda la superficie de una esfera unitaria. El número de veces que esta textura cubre la esfera unitaria es el invariante topológico de esta textura magnética. Y ese invariante topológico se llama la carga topológica. Hay en el límite continuo una fórmula para calcular este invariante topológico. Y es la fórmula que estoy mostrando aquí en la diapositiva. Que simplemente cuenta el número de veces que la textura envuelve a la esfera unitaria. Sebastián, una pregunta. O sea, mostraste que había una red de estos esquirmiones, pero la pregunta es si son cada uno como partículas topológicas, digamos. Como en el caso de las redes de Avilcozov. Muy buena pregunta. Efectivamente. Cada una de... Voy a volver acá. Cada uno de estos esquirmiones magnéticos es considerado que tiene propiedades tipo partícula. En este caso, están condensados en el cristal. Es posible también tenerlos más separados e incluso de manera aislada. Donde ahí se puede ver y se revelan sus propiedades de tipo partícula. Y voy a discutir de eso en algunas dispositivas más. ¿Alguna otra pregunta? Continúo entonces. Una consecuencia muy importante de esta textura y de su carga topológica es que... Para los electrones que se desplazan a través de una textura como la del skirmion magnético. El electrón tiene un spin que en el límite adiabático, de bajas energías, donde el skirmion es suficientemente grande, el spin del electrón trata de alinearse con los momentos magnéticos de la textura. Y al hacer eso, la descripción de ese fenómeno es equivalente a imaginarse que el electrón está en la presencia de un campo electromagnético emergente que está dictado por la textura magnética. Y las ecuaciones que describen ese campo electromagnético, el campo magnético y el eléctrico, están aquí mostradas en la derecha. Y si se fijan, el campo magnético emergente es simplemente proporcional a la cantidad que habíamos integrado en la expresión de la carga topológica. Cada skirmion magnético acarrea en sí una densidad de carga topológica. En el caso del campo eléctrico emergente, se puede ver que ahí hay una derivada temporal. Solamente cuando tenemos una textura que tiene una especie de torsión en el espacio y además se está moviendo y es dependiente temporal, ahí es donde se puede generar un campo eléctrico emergente. Se hicieron mediciones del efecto Hall de los electrones en una muestra que se creía que tenía un cristal de skirmion magnético y es lo que estoy mostrando a la izquierda, una vez que se sustraen las contribuciones del efecto Hall normal y el efecto Hall anormal. Lo que queda al hacer estas extracciones es el llamado efecto Hall topológico. Y lo que estoy mostrando hoy es la resistividad de Hall en función del campo magnético para distintas temperaturas. Y ahora ya no sorprendentemente, para los valores de campo magnético y de temperaturas en los que se sabe que existe ese cristal de skirmiones magnéticos, ahí es donde hay una señal de este excedente de la resistividad de Hall. Y esto es una manera de decir, en este rango tenemos una textura con skirmiones magnéticos. En el gráfico de la derecha estoy mostrando un gráfico que nos dice que la corriente... que permite que se mueva la textura, la corriente eléctrica que permite que se mueva la textura, nos da la información, como ya les había dicho antes, cuando la textura tiene movimiento en el tiempo, aparece un campo eléctrico emergente y eso se ve demostrado en la generación de esta señal. Y esta señal ocurre para una corriente crítica, y esa corriente crítica es órdenes de magnitudes menor que la corriente crítica para mover, por ejemplo, paredes de dominio magnético. Y esa es una propiedad bien ventajosa para aplicaciones que utilizan texturas magnéticas, movidas con corriente eléctrica. Como por ejemplo, la famosa cinta magnética, que fue propuesta por Stuart Parking, pero para dominios magnéticos. Como estas investigaciones dieron cuenta de que es fácil mover skirmiones magnéticos con corriente, es más fácil que con paredes de dominio, entonces se propuso esta alternativa que en vez de paredes de dominio ocupa skirmiones magnéticos, donde la información estaría almacenada en cada skirmión magnético. Aquí se utiliza el skirmión magnético como un portador de información, que es desplazado a través de esta cinta magnética con corriente eléctrica, es medido con contactos eléctricos, y así se puede obtener qué información está codificada en este patrón, que se mueve a lo largo de la cinta. ¿Y cómo tú escribirías en esa cinta? ¿Cómo tú creas? Excelente pregunta. Aquí no está mostrado, pero también se puede hacer escritura de un skirmión, mediante contactos eléctricos, en este tipo de arquitectura. Hay también la manera de ocupar en otros sistemas, dependiendo de los materiales, anisotropía y campos magnéticos, y también se puede hacer desde el borde de la muestra, con imperfecciones que pueda tener la muestra. Existe toda una literatura que ha investigado las distintas maneras en las que se puede escribir, mover, leer skirmiones magnéticos, porque el interés es obviamente tratar de tener una tecnología que los utilice como portadores de información. Pero no solamente se puede almacenar información, también se pueden construir puertas lógicas, o circuitos lógicos, como en esta propuesta, donde aquí está mostrada la tabla de verdad de una puerta O. y lo que se utiliza ahí es una corriente eléctrica que permite hacer avanzar el skirmión magnético por una pequeña boquilla y dependiendo de la intensidad de la corriente, este skirmión magnético puede pasar y ser recuperado o no. y también cuando hay dos de ellos pueden fusionarse y transformarse en uno solo. Y otras puertas lógicas similares a esta idea han sido propuestas. Entonces Sebastián, esa idea es que tienen todas las puertas universales para poder hacer computación o no. Porque uno puede hacer algunas puertas, pues son equivalentes, pero la pregunta es si tienen todas las universales. Or, An, Nor. ¿Por ejemplo? Sí, hasta donde tengo entendido, en la literatura se han propuesto estas puertas. Lo que es más difícil es implementarlas experimentalmente. Y esa es... ¿Disculpa? Está bien, está bien. Sí, 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 está bien. Ese es el desafío hoy en día. ¿Por qué? Porque hay una dificultad en el camino. Voy a volver acá. Hay una dificultad en el camino. Y es que en esta cinta magnética, el escrimión magnético, cuando es movido a lo largo de la cinta por la corriente eléctrica, experimenta una fuerza que hace que se desvíe y eventualmente choque con el borde de la cinta y sea eliminado y escape. Obviamente ese es un problema porque así este es un mecanismo para perder información. Es algo que no queremos que ocurra. Y la razón por la que ocurre es que en una descripción bien simplista del movimiento de esta partícula, este escrimión magnético, es lo que muestro en la ecuación de la derecha, hay un término que es equivalente a la fuerza de Magnus, que nosotros la conocemos bastante en, por ejemplo, cuando jugamos a la pelota y le damos un efecto de comba a la pelota, la pelota se desvía. Y de manera terrible, este término es proporcional a la carga topológica del escrimión. Es decir, no podemos eliminar su presencia porque el escrimión tiene una carga topológica no nula. Así que tenemos este término COCI para este tipo de textura magnética. Así que a lo largo de los años, distintos tipos de propuestas para poder eliminar este fenómeno adverso se han estudiado. Una de ellas es, por ejemplo, cambiar la orientación de la corriente eléctrica para que se cancelen los términos. Otras han investigado ocupar distintos materiales en vez de materiales ferromagnéticos, antiferromagnéticos. Otros han pensado e implementado ocupar ferrimagnetos y también materiales antiferromagnéticos artificiales. Pero no voy a revisar todo eso. Quiero comentarles que existen otras formas de utilizar escrimiones magnéticos para hacer computación. Ah, antes de eso, esta es una demostración experimental de que efectivamente cuando hay una corriente aplicada eléctrica, los escrimiones magnéticos se deflectan. Y esta es una medición hecha con efecto Kier óptico. Donde desde arriba hacia abajo hay distintos fotos de la posición del escrimión cuando la corriente eléctrica es aplicada de izquierda a derecha y se ve cómo se va desplazando en un ángulo con respecto al avance que se esperaría que tiene de izquierda a derecha. Les quiero contar de dos formas de computación alternativas no convencionales. Una de ellas es computación neuromórfica que trata de emular los fenómenos que ocurren en las neuronas donde hay potenciales de acción y activación y propuestas como esta que muestro aquí tratan de utilizar un dispositivo en el que de manera inteligente se pueda generar mediante el movimiento o interacción de escrimiones una respuesta eléctrica similar o que emule a una neurona. Y el plan a largo plazo sería tener varios dispositivos como este y generar una red neuronal. Otra propuesta más reciente y que mi jefe actual en Alemania la profesora Karen Ebershore-Sitte está investigando activamente es desarrollar una computación de reservorio en la que se utiliza materia para la identificación y clasificación de patrones en el espacio y en el tiempo. Y la manera en la que realmente se identifica la red de nodos y de la izquierda hay una serie de inputs podrían ser, por ejemplo, corrientes eléctricas y a la derecha hay outputs corrientes eléctricas también. Lo que se necesita para hacer uso de esta arquitectura y tener esta posibilidad de hacer reconocimiento de patrones en el tiempo es que esta estructura de nodos sea compleja, no lineal y con memoria de corto plazo. Y una posibilidad sería utilizar una textura de sermiones desordenados. Aquí les muestro una simulación donde se reemplaza esta red de nodos con esta textura magnética y los inputs serían corrientes eléctricas, los outputs también. Y esta idea se está estudiando para, como dije, hacer reconocimiento de patrones en el tiempo. Ahora es momento de un breve break a menos que hayan preguntas. Sí, te quería contar porque tú mismo mencionaste que los esquermiones interactúan. Entonces, si tú colocas una configuración va a seguir interactuando entre ellos y va a cambiar la configuración. Exacto. Y eso es exactamente lo que se necesita para que funcione esta idea de computación. Aquí no muestro cómo se llegó a tener esta textura. Lo que aquí mi colega hizo, Jake Love, fue generar desorden en la muestra con distintos granos para poder tener los esquermiones en esas ubicaciones y con distintos radios. La muestra no es uniforme. Son esquermiones. ¿Cómo? Ok, ya entendí. No son los esquermiones entonces esos puntos negros, sino que son lugares donde hay esquermiones. Son granos. Efectivamente, estos son esquermiones magnéticos, pero la variedad que ves en su ubicación y tamaños es porque en este modelo, en esta simulación, se introdujo desorden. Y por eso se encuentran en esta configuración. Para responder tu pregunta, si cada uno de estos objetos es un esquermión magnético, están desordenados y distribuidos de manera desordenada porque la muestra está desordenada. Ok, ya entendí. Porque si no, se tendería a hacer una red regular, digamos, eso es lo que me preocupaba. Exacto. O podrían repelerse. Exacto. Muy buena pregunta. ¿Alguna otra pregunta antes de hacer un break break? Como Rodrigo mencionó al comienzo, tuve la gran oportunidad de hacer una pasantía por medio año en el Laboratorio Nacional de Los Álamos, no Los Ángeles. Los Álamos. En Nuevo México. Aquí está una foto de la entrada como lucía durante los años 40. Para los que no saben, Los Álamos es el Laboratorio Nacional en Estados Unidos donde, como parte del proyecto Manhattan, se diseñó y construyó la primera bomba atómica. Y yo fui ahí a hacer una pasantía donde hice estudios de esquermiones magnéticos ocupando dinámica molecular. Los Álamos es un lugar que queda en las montañas y esta es una vista de la entrada a la ciudad. Hay que subir por una montaña y hay un mirador que permite tener esta bella vista. Cuando terminé mis estudios en Estados Unidos y me fui a un primer postdoc en Suiza, en la ciudad de Basel, aquí muestro una foto, decidí cambiar levemente de tema y en vez de seguir estudiando las propiedades que vienen del espacio real de las texturas magnéticas como esquermiones magnéticos, decidí estudiar excitaciones colectivas de esas texturas y cómo la topología puede ser utilizada en su descripción. Para brevemente va a ser una ciudad que queda en la frontera de Suiza con Alemania y Francia. Muy linda esta ciudad. Los recomiendo visitar cuando se pueda. Cambiando entonces de tema, ondas de espines y magnones. Las ondas de espines son perturbaciones colectivas de materiales magnéticos con una energía y momento determinado y los magnones son los cuantos de las ondas de espines tal como los fonones por ejemplo son los cuantos de las ondas elásticas. Y la magnónica es el estudio o la rama de la ciencia que trata de utilizar magnones como portadores de información. Y la gran ventaja que tiene esta rama es que una onda de espines es una perturbación colectiva donde no hay un desplazamiento de carga eléctrica por lo tanto no hay oh se me olvidó cambiar esto no hay efecto y la muestra no se calienta y no se pierde ni se disipa energía. existen ya algunas propuestas de dispositivos que utilizan los magnones como por ejemplo un transistor de magnones fue demostrado hace unos años atrás quizás no del tamaño que se necesita para integrarlo en dispositivos pero fue una primera buena demostración y también acá abajo a la derecha hay una propuesta que explota las propiedades de onda y superposición de ondas de spin para generar para poder descifrar los modos que tiene una una señal uno le gustaría tener siguiendo en esta idea de ocupar magnones para hacer computación tener circuitos magnónicos y para tener circuitos se necesita conducir a los magnones en alguna dirección como por ejemplo ir a lo largo de un recoveco cambiar de izquierda a derecha experimentos ya han demostrado que eso es posible hacerlo pero lamentablemente requieren estos experimentos de ocupar una corriente eléctrica para poder generar un campo magnético local que modifique la textura y así la onda de spin pueda ir a lo largo de esta de este conducto curvado también se pudo demostrar que aplicando corrientes eléctricas nuevamente hacia un lado o hacia otro se puede dirigir los magnones y como dije esto es levemente lamentable porque nos gustaría aprovechar las propiedades de los magnones y ondas de spin que no tienen efecto Joule pero aquí se ocupa una corriente que genera disipación de energía así que una alternativa para tratar de combatir ese problema es explotar magnones topológicos aquí les muestro un ejemplo de uno llamado de primer orden en dos dimensiones donde la muestra en dos dimensiones imagínense es un plano finito y en el borde de la muestra se alberga un un modo de borde o un estado de borde que tiene una dirección definida y que es robusto porque está protegido por la topología del bulto y ahora voy a explicar eso en un poco más detalle hicimos un par de trabajos sobre esta idea ocupando secrumbiones magnéticos como una plataforma donde se puede realizar esta idea de estados de borde topológicos magnónicos y voy a enfocarme en el caso de un cristal de secrumbiones ferromagnéticos aquí pueden ver es un arreglo triangular de estas configuraciones magnéticas los secrumbiones magnéticos y hagámoslo un poco más grande para apreciar lo que está ocurriendo aquí el hexágono en amarillo está destacando la celda unidad magnética de esta textura que se repite en el espacio y esta textura es una solución es un mínimo del siguiente hamiltoniano que tiene tres términos este es un modelo sencillo pero que es también fidedigno que involucra intercambio ferromagnético entre los espines que son primeros vecinos tiene una interacción de Yeloshinsky y Morilla el segundo término que genera que los espines contiguos tiendan a formar un ángulo relativo entre ellos y la competencia entre estos dos términos el intercambio formagnético y la interacción de Yeloshinsky y Morilla es la que fija el tamaño de estos términos finalmente hay un término que es un campo magnético aplicado y ahora voy a brevemente hacer una descripción levemente técnica pero con la idea de que se pueda ver enfrente de sus ojos como la las herramientas de topología se se utilizan y que a la vez no es difícil entonces vamos a partir con el Hamiltoniano que les mostré en la diapositiva anterior y con una textura una textura magnética pero como esta textura tiene los espines apuntando en diferentes direcciones en distintos sitios hay que definir una direcciones locales y rotar los espines para que se alineen con rotar los espines para que los nuevos espines rotados se alineen con la textura magnética esta es una descripción de las desviaciones vamos a tratar de describir los magnones que son desviaciones de la textura y como la textura es periódica en el espacio uno ah perdón y hay un un mapeo bien conocido que transforma pequeñas desviaciones de espines en bosones estos son bosones llamados de Holstein Primacov y satisfacen propiedades o relaciones de conmutación bosónica y como la textura es cristalina tiene periodicidad en el espacio uno puede tomar una transformada de Fourier en el espacio y obtener el siguiente hamiltoniano que no está diagonalizado y se diagonaliza con una transformación de Bogleyubov esa transformación de Bogleyubov es una matriz T sub K que va a ser útil y muy importante para lo que viene y el resultado final es lo que está enmarcado en esta en el recuadro en azul está diagonalizado el hamiltoniano de los magnones los operadores alfa tienen dos índices un momentum cristalino K y lambda que indexa la banda y las energías son E sub K hay una energía para cada banda y para cada momentum y como lucen estas bandas como lo siguiente esta es una un gráfico de la estructura de bandas de los magnones en el siguiente circuito en este circuito que muestro a la izquierda de la primera zona de Burian y estas son las bandas de más baja energía para un campo magnético determinado y se ve un poco fome pero voy a tratar de hacerlo más entretenido contándoles que de esa matriz de transformación de Bogolibov T sub K se pueden construir las siguientes cantidades la primera es la conexión de Berry ahí pueden ver la matriz T sub K aquí de esta conexión de Berry se puede construir después la curvatura de Berry y finalmente en la última línea el número de Churn que es el invariante topológico en el espacio recíproco donde viven los magnones y esta cantidad es el invariante topológico y va a ser un número entero por eso se llama el número de Churn hay algunas bandas que tienden a ser casi planas estas corresponden a distorsiones localizadas de cada uno de los Skirmions en el cristal de Skirmions acuérdense que los magnones son distorsiones de la textura magnética y estas distorsiones de estas bandas casi planas pueden ser indexadas por un número entero que permite definir qué tipo de distorsión es y pueden haber elípticas triangulares cuadradas pentagonales y a mayores energías son más difíciles de definir pero siguen este patrón lo importante es que estas bandas que son casi planas tienen un número de Churn esta invariante que es nulo cero así que son topológicamente triviales pero no son las únicas bandas hay otras y hay tres que son muy importantes que corresponden a modos que se pueden activar magnéticamente y aquí quise mantener el nombre en inglés porque van bien con la nomenclatura con letras ABC anti-clockwise en contra de las manecillas del reloj breathing de respiración y clockwise en la dirección de las manecillas del reloj y estas son distorsiones de los camiones magnéticos que aquí pueden ver en las animaciones para distintos campos magnéticos la estructura de bandas cambia y de izquierda a derecha estoy aumentando el campo magnético y algo que se puede notar rápidamente es que hay dos bandas que se están acercando peligrosamente una hacia la otra y estas corresponden al modo anti-clockwise y breathing y uno obviamente le gustaría saber qué pasa si sigo incrementando aún más el campo magnético cuando esa distancia entre ellas se haga cero bueno lo que ocurre es una transición de fase topológica a la izquierda estoy mostrando la estructura de bandas en la fase topológica donde debajo de ese gap que acabo de destacar en verde hay tres bandas dos que tienen número de turn 0 y una que tiene número de turn 1 hay un campo magnético crítico que corresponde al gráfico del centro en el que ese gap se cierra y para campos mayores a ese valor crítico se abre nuevamente y hay un intercambio de la característica de esas bandas a y b son intercambiadas pero no solamente eso ocurre hay una transferencia del número de turn la tercera banda traspasa su número de turn a la cuarta banda ¿por qué esto es importante? ¿por qué a alguien le interesaría calcular los números de turn y ver qué pasa cuando se cierra un gap? es porque la belleza y la utilidad que tiene este número de turn es que nos permite predecir cuántos estados de borde va a tener nuestra nuestra muestra en el caso de este gap de color verde uno tiene que simplemente sumar los números de turn debajo de ese gap hay entonces como dije dos bandas con número de turn nulo y una con número de turn uno entonces cuando sumamos obtenemos uno eso quiere decir que en el gap verde va a haber un estado de borde un estado de borde que es protegido por la topología del bulto veamos cómo luce para eso necesitamos introducir un borde y para eso ocupo una cinta grande bien ancha donde aquí en amarillo muestro la nueva celda unidad la nueva celda unidad es gigante porque la cinta es ancha y esto imagínense lo se extiende periódicamente hacia izquierda y hacia la derecha aquí la muestra un poco más condensada pero es la misma celda unidad y cuando para esa nueva celda unidad hacemos que tiene bordes hacemos el cálculo de las bandas estas que eran del bulto se proyectan al borde y en donde teníamos ese gap de color verde que es el mismo gap de color verde que muestro la izquierda aparecen dos nuevos estados o nuevas bandas una en rojo y una en verde ¿qué son esas? bueno si vemos la función la amplitud de probabilidad la densidad de probabilidad de la función de onda que corresponden a esas vemos que el peso está localizado en el borde la la banda de color azul tiene pendiente positiva y se ubica en el borde superior y como tiene pendiente positiva eso quiere decir que se desplaza hacia la derecha la banda de color rojo tiene pendiente negativa y pueden ver que se ubica en el borde inferior en el gráfico de la derecha y se desplaza hacia la izquierda yo les había dicho que debería haber solamente un estado de borde pero aquí tenemos dos ¿por qué? es porque estoy ocupando una cinta que se extiende infinitamente hacia izquierda a derecha pero si ocupáramos una muestra totalmente finita estos dos modos serían solamente uno que corresponde a un modo de borde que circula en el borde en una única dirección y en este caso sería en la dirección de las manecillas del reloj el resumen de este de esta sección de la charla es que los estados de borde topológicos en cristales de esquermiones guían las corrientes de spin magnónico que pueden ser controladas por campos magnéticos y tienen la ventaja de que tienen efecto Joule reducido una rama de la materia condensada que está muy de boga o en boga hoy en día es estados topológicos de orden superior y también es posible obtener estos en sistemas magnónicos ¿qué quiere decir de orden superior? en este caso para una muestra en dos dimensiones orden superior quiere decir que los estados topológicos van a estar concentrados en las esquinas de la muestra aquí marcadas en naranjo y una plataforma que nosotros encontramos que es ideal para obtener esos estados magnónicos de esquina es un cristal de antiscermiones estos ya fueron observados experimentalmente en 2018 tengo que corroborar la fecha el año y un antiscermio es una configuración de momentos magnéticos como está mostrada acá a la izquierda que tiene carga topológica opuesta a la de un scermio magnético y forman un cristal triangular y bien importante es que en el borde de la muestra aparecen unos antiscermios que son fraccionarios que no tienen que están cortados están incompletos nosotros cinco minutos cinco minutos el resultado de este estudio fue que cuando estos antiscermios de borde están presentes emergen los estados magnónicos de esquina y son los que están marcados en rojo en el centro y su función su probabilidad de densidad está mostrada en la derecha y se ve localizada en las esquinas sin embargo cuando los antiscermios en el borde de la muestra no están presentes estos estados de esquina magnónicos no pueden ser estabilizados y el resumen de este trabajo es que aislantes topológicos cuadrupolares magnónicos es el nombre que tienen albergan estados de esquina robustos y pueden ser observados en cristales de antiscermiones voy a saltarme esta parte simplemente decir que existe la posibilidad de generar un dipolo de carga topológica con un skermion y un antiscermion que tienen cargas topológicas opuestas y ocupar este sistema como un emisor de ondas de spin cuando es activado con un campo magnético con frecuencia bien particular para finalizar quiero comentar que en una heterostrategia estructura magnética superconductora donde hay una textura magnética en verde es posible generar estados o inducir estados en el material superconductor y voy a enfocarme en el caso de una textura magnética bien particular la de una cadena de skermiones antiferromagnéticos aquí les muestro una larga cadena de skermiones antiferromagnéticos un zoom muestra que de una de los de los extremos de la cadena luce así la textura los momentos magnéticos están ordenados de esta manera es un se puede ver que es antiferromagnético aquí cuando lo dejo más grande para apreciarlo mejor se ve que fuera de la cadena hay orden antiferromagnético colineal y en presencia de un material superconductor esta textura magnética induce un estado ligado de mayorano y aquí les muestro la densidad de probabilidad de ese estado y este estos estados aparecen siempre en pares uno de ellos está en un extremo de la cadena y el otro está en el otro extremo así que en una cadena de discriminantes antiferromagnéticos acoplada a un superconductor convencional se pueden inducir estos estados ligados de mayorano y porque estos son útiles porque en computación cuántica topológica se requiere de cuasipartículas o partículas cuya estadística de intercambio es robusta y no abeliana y un ejemplo de una cuasipartícula que cumple esas propiedades es la de estados ligados a mayorano estas cuasipartículas son las llamadas son llamadas añones y son no abelianos eso quiere decir que las operaciones que las intercambian no conmutan aquí muestro una figura donde hay cuatro en el panel de la izquierda hay cuatro añones o en concreto estados ligados a mayorana que evolucionan en el tiempo sin hacer ningún tipo de intercambio pero en el panel de la derecha se hizo un intercambio de las posiciones de las los añones del centro y pueden ver que en esta línea de mundo se ha generado un nudo y aquí podemos entonces invocar invariantes topológicos que están asociados con la descripción de estos nudos tal como Lord Kelvin pensaba al comienzo que se podía hacer algo similar con la descripción de átomos así que herramientas de topología que se habían pensado podían describir átomos ocupan ahora o se pueden ocupar hoy en día en la descripción de estas cosipartículas que son candidatas para ser utilizadas en computación cuántica topológica para cerrar le he comentado hoy que los excrimiones magnéticos permiten distintas facetas de computación clásica por ejemplo con la cinta magnética ocupando el espacio real la textura misma o vimos también que es posible ocupar excitaciones ondas de spin magnones y también que cuando ocupamos texturas antiferromagnéticas y materiales superconductores podemos inducir estos estados ligados de mayorana que son importantes para computación cuántica topológica así que la topología es una herramienta útil que podemos utilizar y explotar para generar propuestas que nos permitan obtener plataformas maneras de hacer computación disminuyendo el consumo energético y quiero cerrar con la siguiente cita de un arquitecto estadounidense él dijo no hay una crisis de energía solo una crisis de ignorancia muchas gracias gracias muy interesante tenemos tiempo para varias preguntas Marcel ya levantó la mano Marcel si no te quería preguntar en estos estados topológicos la gracia que tiene es que son estables topológicamente pero entonces uno se hace la pregunta qué pasa si la red no es perfecta si no la empiezas a agregar imperfecciones o también no es infinita porque todas esas estructuras de banda uno las calcula sobre el sistema infinito pero entonces uno espera que eso modifique algo las propiedades pero lo que uno espera que la parte topológica también te ayuda entonces no sé si puedes comentar hasta cuánto aguantan estos estados topológicos de borde hasta cuán malo puedo ser y van a seguir funcionando es una muy buena pregunta y tu pregunta era en concreto con esta última parte ¿no es cierto? déjame mostrar esta parte ok en esta propuesta hay una textura antiferromagnética y puedes ver que si hay una hay un orden aquí y no está desordenada nosotros en este estudio si quisimos investigar qué pasa si desordenamos esta textura si introducimos desorden en la parte electrónica del modelo o en la parte magnética del modelo y encontramos que hasta cierto punto los estados topológicos o los estados ligados a Mayorana permanecen robustos en el sistema y un juego que hicimos fue por ejemplo en el centro tratar de incrementar el espacio contigo entre dos de estos crumbiones antiferromagnéticos y ver qué ocurría y lo que ocurre en ese caso es que se generan dos sectores cada sector tiene su propio par de estados ligados de Mayorana así que para responder tu pregunta en este caso sí existe un límite en el que un límite para poder desordenar el sistema y todavía tener estados ligados a Mayorana y lo que falta ahora es ver qué tan fidedigno es este modelo en un experimento en concreto y afortunadamente hoy en día existen grupos que están trabajando en interfaces de materiales magnéticos y superconductores no aún con antiferromagnéticos pero es un campo de investigación bien estimulante en el que me gustaría mucho seguir viendo cómo avanza la parte experimental muchas gracias yo tenía una duda también de la parte práctica es el magnetismo muchas veces trabaja a temperaturas super bajas yo aquí no sé en los crímenes existen a temperatura ambiente de manera estable como para operarlos o tienen que estar en condiciones extremas es una muy buena pregunta hay distintas plataformas en las que se pueden obtener crímenes magnéticos y obviamente si déjame ir a una repositiva más adecuada para esta discusión obviamente si uno quisiera ocupar esto en un dispositivo nos gustaría que pueda estar a temperatura ambiente y hay hoy en día desde hace varios años ya sistemas donde explotando multicapas magnéticas han podido obtener crímenes magnéticos a temperatura ambiente el problema sigue siendo que tienen que controlar su tamaño cómo interactúan con la corriente eléctrica pero el hecho de que es posible estabilizarlos a temperatura ambiente eso ya está experimentalmente confirmado que se puede hacer basta con diseñar de manera juiciosa la cinta magnética ok gracias Fernando ¿Alguno tiene una pregunta? Sí los magnones ha enfatizado interacción con los crímenes pero interactúan con otros con otras variables de la red con los fonones por ejemplo estoy pensando en la interacción magnón-fonón como fuentes caten inelástico y eventualmente pérdida de energía esa es una muy buena pregunta y efectivamente eso va a ocurrir por eso en en los modelos que he descrito la interacción magnón-fonón no está considerada y una manera de evitar o disminuir el efecto adverso de esa interacción que efectivamente sería inelástica es ocupar bajas temperaturas en el caso de magnones en cristales de escamiones y también es posible hacer un juego con la aplicación de un campo magnético externo para lograr disminuir esos efectos de scattering magnón-fonón pero es cierto es un problema a considerar cuando uno quiere hacer un modelo más realista de una textura en un material donde existen obviamente distorsiones elásticas ¿Alguna otra pregunta? Sí Sí, hola te quería preguntar acerca de bueno esa parte de cuando hablaste sobre el cruce de los niveles se relaciona bueno con esto en topología el flujo espectral ¿no? uno cambia lo se pasa entonces hay una diferencia de como se llama entre el estado derecha-izquierda y ocurre con ese número topológico ¿no? Sí está relacionado con con lo que tú dijiste pero ¿cuál es tu pregunta específica? Ah, no quería saber si tenía que ver con eso que el link con esa idea así que porque no lo otro que bueno yo te cuento que estoy estoy haciendo estoy investigando con el profesor Álvaro Núñez la el tema de la radiación de onda de spin usando como dinámica la dinámica propia de los esquilmiones y bueno por cuestión de tiempo no pudiste profundizar mucho en el en el trabajo que hicieron sobre sobre la radiación como de un dipolo de esquilmión y bueno y ahí tenía varias preguntas y quería hacerte bueno hacer como como ya haciendo con la conexión probablemente con la charla que es como usando la la topología hay como una como una clasificación completa así de la de las topologías que puede tener las ondas de spin así en base a los esquilmiones por ejemplo otros trabajos recientes usando por ejemplo como con vórtice óptico había visto que se pueden excitar ondas de spin con como como se llama como twisted magnum state y y nos y hace como una como si hay una una relación también entre todas estas propiedades topológicas entre sí bueno esa es un una empresa en la que hay varias personas que estamos trabajando en ella te puedo decir tu pregunta es bien general así que voy a tratar de responder lo que puedo que en el caso del trabajo que nosotros hicimos consideramos un caso específico de solamente dos texturas una de una capa voy a ir a esa diapositiva llegaré eventualmente solamente hicimos el estudio de una bicapa donde cada capa tiene tan solo un objeto aislado puede ser un skirmion o un antiskirmion también estudiamos en ambas capas skirmions en ambas capas antiskirmions y variamos algunas propiedades que tienen lo que te puedo comentar es que dependiendo de qué tipo de textura hay en cada capa es posible controlar la dirección en la que las ondas de spines son emitidas qué tipo de de característica tienen y la que resultó ser más atractiva para nosotros fue esta donde se genera este estado ligado de una textura que tiene una carga topológica uno y menos uno donde sería entonces considerado como un dipolo de carga topológica y la helicidad que es la manera en la que la textura en el plano está entre comillas peinada no se escucha se dejó de escuchar y ahora ahora sí entonces estaba diciendo que dependiendo de la helicidad que es una variable que determina cómo está distribuida la magnetización en el plano es que es qué dirección preferencial tiene la propagación de esta onda de spin emitida pero más allá de de lo que dijiste no te puedo comentar porque es una pregunta bastante amplia pero interesante obviamente de cómo hacer una clasificación general de lo que ocurriría incluyendo también luz láser y distintos tipos sí sí leí ampliamente el trabajo porque justamente estoy trabajando en esto y es súper interesante súper interesante bueno esa gracias si tienen más preguntas por favor mándame un e-mail o nos ponemos en contacto el e-mail sí te quería preguntar por eso Álvaro te puede dar mi ya perfecto gracias bueno eso me pueden escribir a mí o a Álvaro Núñez para pedir el contacto de Sebastián o si no también lo googlean con su dirección en Alemania no sé si hay una última pregunta antes de de irnos una más una pregunta cortita yo tengo yo tengo una oye ¿por qué se forma una red triangular de los esquirmians y no otra cosa? eso no es muy buena pregunta eso va a depender del tipo de interacciones que están en interacciones de espines que tiene tu sistema por ejemplo hay un trabajo uno de los primeros de hecho sobre esquirmiones magnéticos pero bien pequeños de unos pocos nanómetros 5 nanómetros en el que había una interacción que era dominante en ese sistema era una película ultra fina o ultra delgada de paladio con hierro y un substrato ya no me acuerdo de qué y ahí había una interacción que involucraba la interacción una interacción que involucraba cuatro espines era una interacción de Yaloxins que moría bien particular y esa generaba un cristal de esquirmiones cuadrado entonces para responder tu pregunta depende de qué tipo de interacciones dominan en la descripción de los espines el tipo de textura cristalina de los esquirmiones magnéticos ya vale perfecto muchas gracias se va bueno si no me pregunta muchas gracias Sebastián muchas gracias a todos Sebastián está terminando el seminario ahora a las once y media de la noche ya bueno gracias a todos por participar y nuevamente el seminario como los anteriores va a quedar grabado en nuestro sitio web del departamento física en facebook y en el youtube del departamento física donde pueden consultarlo nuevamente tal como los seminarios anteriores y nos vemos la próxima semana donde vamos a revisar otro tema muy diferente de el acelerador de partículas que está en brasil el ciclotron que es una facilidad experimental para también para uso latinoamericano así que nos vemos la próxima semana y muchas gracias Sebastián nuevamente por por darnos este seminario muchas gracias por la invitación ha sido un placer gracias